Calderados con Winas de Warrio Winas de Warrio Winas, WaraWin ¿Vas a llegar, güey? ¿Pero llorís? ¿Por qué llorás? Vistan emocionadísimo con la canción de Daniel Crossy ¿Por qué llorás? Vistan está bien, si... Comprendemos tu dolor, güey Salida Sosa no te mereció ¡Veales! ¿Chi te gestionarán? ¡Veales te acione! ¿Chi te acione? ¡Veales te acione! ¡Ves larga! ¡Ves larga, güey! ¡Ves larga, güey! Mira ahí grabes ¡Ah, libera! ¿Cuándo ves? ¿Cuánto subpuliao, eh? ¡Ah, libera! ¡No! No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿que tu maria? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué chulado, eh! ¡Qué chico madre de un rayo en una cancha azotura! ¡Ahhh! ¡Esta luna está arriba! ¡No me ganaba para correr! ¡Eso es que le pasaba a Emilio! ¡Eso es una hueá muy bien que sea! Continuamos con Base Polar también de la primera DLC de Zelda que nos entrega tantas emociones de lunes a viernes aquí en la batalla grande de Rajaboser solo por RajaboserTV Cristian sigue conmocionado sus ojos picó un coco Base Polar llega a ustedes gracias a nuestros auspiciadores ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 uuuh uuuh penche de tomar evasor el escarotitol el poderante es negro culeo coche, tomar evasorio culeado, para que juegue hay una batalla campal entre IKA y RAJ vamos con circuito de Irule una pista que causa una conmoción positiva y en parte del clan sobre todo cuando escuchamos como los poderes van cargando verte decmaculada está aquí en el campeonato DLC Odis 1980 .... que llegará a ustedes a partir de mañana, 2 de mayo i'll look at that i'll show you this all the answers no matter who will show them i'll show you in the air i'll show you en 200 no se voy a dolar ahi buhue que? en 200 no se voy a dolar ahi ah agak ah agak en el Deku va va es como me suele ir a tirar el ruido que hice buena escucho mi banana donde esta? he tenido una banana ya ¡La puta! ¡Concha culiante! ¡Vamos! ¡Tengo que estar rodeando! ¡JJJ! ¡Concha zucureada! ¡Uuu! ¡Que hemos fatado! Ahora vamos con nuevas 8, 4, 4, 23, 8 DLC Estar estado aquí En vivo en directo